¿Qué prefieres? Volumen 4. ¿Qué prefieres? Tener regeneración, o curación. Regeneración te permitiría curarte a ti mismo de cualquier herida o enfermedad, hacer que te vuelvan a crecer extremidades que hayas perdido, etc. Lo cual hace que seas inmortal. Curación te permite curarte a ti mismo, y a otros, de casi cualquier herida, pero no puedes hacer que vuelvan a crecer ni tus extremidades ni las de otras personas, etc. Yo me quedo con curación, así podría ser el mejor médico del mundo, sin tener que pasar ni un solo día estudiando medicina. No, la gente no te tomaría en serio sin un título. No tiene por qué, si la gente acude a su consulta y les cura, le tomarían en serio. Y después le crucificarían. ¿Qué poder preferirías tener? Invisibilidad, superfuerza, vuelo, teletransporte, lectura de mentes o respiración bajo el agua? Leer las mentes es claramente el que más roto está, pero te volverías loco y te deprimirías rápidamente, y seguramente acabaría suicidándome. Así que me quedo con teletransporte. ¿Qué prefieres? ¿Recibir 2 millones de dólares ahora mismo, o recibir 10 mil dólares al mes, durante el resto de tu vida? Con 10 mil dólares al mes viviría muy a gusto. Si me diesen los 2 millones, seguramente me los fundiría en un año o dos. Si te quedas con los 2 millones, y los inviertes, puedes sacar 10 mil dólares mensuales en ganancias fácilmente. Puedes reemplazar un dedo de una de tus manos con algo de esto, ¿qué prefieres? Un mechero recargable. Una cuchilla de acero inoxidable de 3 centímetros. Una linterna recargable de 2.000 lúmenes. Una cuchara tenedor. Un rotulador que nunca se acaba. Parece que alguien acaba de ver el inspector Gallet. La cuchilla parece lo más útil, pero creo que sería un rollo, porque tendrías que tener alguna especie de funda, para evitar cortarte constantemente a ti mismo. Aparte de que básicamente estás llevando un cuchillo encima en todo momento, así que no puedes subir a ningún avión, ni entrar en edificios gubernamentales. Eso me parece una pega muy gorda. Supongo que me quedaría con el rotulador. ¿Qué prefieres? ¿Ir al cielo, o ir al infierno? Simplemente estar allí 30 minutos, echar un vistazo y que alguien te explique cómo funciona todo allí, y volver. Sin torturas ni nada por el estilo. Le preguntaría a Dios que qué tengo que hacer para ir al cielo con total seguridad. Iría al infierno solo para ver si tiene tan mala pinta como para tener que darle un giro radical a mi vida, o no. ¿Qué prefieres? ¿Tener la habilidad de parar el tiempo durante 30 segundos una vez al día, o poder retroceder en el tiempo 30 segundos una vez al día? Imagina usar cualquiera de los dos poderes para alguna tontería, en plan evitar que se te caiga la taza del desayuno, y que unas horas más tarde te atropelle un camión. Yo por eso nunca llegaría a usar el poder, por si lo necesitase para esas situaciones, y mi vida continuaría normalmente, como si no tuviese ningún poder. Con apostar en la ruleta una vez al día utilizando el poder de retroceder, tendrías la vida solucionada. ¿Qué prefieres? ¿Ganar 100 millones de dólares en la lotería, y que se anuncie en la televisión nacional, o ganar 10 millones y que nadie lo sepa? 10 millones me parece más que suficiente, no hace falta que ponga mi vida en peligro. Yo me quedaría los 100 millones, y me iría a otro país inmediatamente durante al menos un año, así que no importa que sepan quién soy en mi país. Para cuando vuelva, la gente ni se acordará de mí. Si por error te cambiasen a tu hijo al nacer por otro, y te enterases un año más tarde, querrías hacer un intercambio, y recuperar a tu hijo genético, o seguir con el niño que llevas un año cuidando. Yo me quedaría con el niño que he estado cuidando, y secuestraría a mi hijo genético. Depende de qué bebé muestre más potencial. ¿Qué prefieres? ¿Ganar 2 millones de dólares, pero que todo el mundo sea capaz de leerte la mente, o comerte una cheeseburger? ¿Así que ahora todo el mundo puede acceder a mi cuenta bancaria, ya que pueden leerme la mente? Dame una maldita cheeseburger. ¿Qué prefieres? ¿Que tus momentos felices se vuelvan más felices aún, o que tus momentos tristes se vuelvan menos tristes? Tengo un trastorno que hace que mis emociones sean más intensas de lo normal, así que mis momentos felices ya son más felices de lo normal, no está tan bien como suena, pero mi tristeza también es más intensa, así que intentaría arreglar esa parte. ¿Qué prefieres? Morir ahora mismo instantáneamente y sin dolor, vivir el resto de tu vida de manera natural, envejecer más lentamente, o ser inmortal. ¿Qué prefieres? Vivir con un fantasma que te prepara deliciosas comidas todos los días, o vivir con un fantasma que limpia la casa todos los días. Me encanta cocinar, así que preferiría tener un fantasma que limpiase. ¿Qué prefieres? ¿Tener una casa gratis, comida gratis, y todas tus necesidades básicas cubiertas, o un ejército de mil gnomos fieles a ti, que harán todo lo que les ordenes? Mil gnomos ahora trabajan para mí, y no tengo que pagarles. Eso equivale a una casa gratis, comida gratis, y un montón de beneficios económicos para mí. Pero eso es esclavitud. ¿Y? Me quedo con los gnomos, sin dudarlo. Puedo montar una red de narcotráfico, o mandarles a cada uno a buscarse trabajos de 40 horas semanales, y hacer que me den todo el dinero que ganen. ¿Qué prefieres? Llevar un cuchillo a un duelo de espadas, o llevar una pistola a un duelo de rifles de asalto. Es mucho más fácil huir del duelo cuando la otra persona no puede dispararte por la espalda. Para el duelo de espadas necesitarías tener una habilidad superior a la de tu oponente, pero en el duelo de rifles sería posible ganar. Al fin y al cabo, un disparo es una muerte, gana el que apriete el gatillo primero. ¿Qué prefieres? Que todos tus libros sean de tapa dura, de tapa blanda, o audiolibros. Imagina tener que buscar una página concreta en un audiolibro en el colegio, o no poder ver las fórmulas en tu libro de química. No, gracias. Prefiero de tapa blanda, porque los de tapa dura me cuesta mucho mantenerlos abiertos, y no puedo leerlos cómodamente con una sola mano. Sí, son más bonitos, y no se doblan con el uso, pero no me gusta usarlos. ¿Qué prefieres? Que te paguen un millón de dólares a cambio de no masturbarte nunca más, o que te paguen 10 dólares cada vez que te masturbes. ¿Qué prefieres? Perder habiendo jugado bien, o ganar habiendo jugado mal. Depende de la situación. Si es algo de lo que disfruto, no me importa tanto la victoria, siempre y cuando esté jugando bien. Si es algo que odio, o no me gusta demasiado, tomaría esa victoria gustosamente, aún habiendo jugado mal. Eres la última persona en la Tierra. El estado de la Tierra no ha cambiado. Todas las tiendas siguen ahí, y todo está igual que ahora mismo. ¿Qué prefieres? Escoger a una persona que quieras para que aparezca junto a ti, o que cada año aparezcan 10 personas al azar junto a ti. Solo digo que una de esas 10 personas aleatorias podría ser un loco asesino. ¿Qué prefieres? Tener un 50% de descuento en todo lo que compres, o tener un 50% de beneficio en todo lo que ganes. Si renaces, y puedes escoger, ¿qué prefieres? Ser un chico, o una chica. Estoy muy contento con mi sexo actual, pero cuando se acabe esta vida, estaría bien experimentar qué se siente siendo una chica. ¿Qué prefieres? Que alguien te asesine, o asesinar a una persona. Siempre puedes matar a alguien muy malo, y así haces un favor a la sociedad. Podrías ser como Light Yagami. La ley judía dice explícitamente que siempre debes escoger morir antes que matar a alguien. Supongo que soy un mal judío. ¿Quién demonios iba a preferir ser asesinado? Supongo que la gente a la que le mola la muerte y esas cosas. ¿Qué prefieres? Poder moverte dos veces más rápido, o poder pensar y procesar la información una coma 25 veces más rápido. Poder decir la respuesta incorrecta una coma 25 veces más rápido no parece una buena idea. ¿Qué prefieres? ¿Tener una piel perfecta, sin acné? ¿Tener una visión perfecta, sin tener que llevar gafas? ¿O tener unos dientes perfectos? Para cualquiera que tenga que llevar gafas, la elección es bastante obvia. Sí, claro, no tener acné está muy bien, pero creo que me quedaré con la habilidad de poder ver. ¿Qué prefieres? No poder parar de estar serio, o no poder parar de hacer bromas. Sin duda me quedo con estar serio. Puede que no seas el alma de la fiesta, pero al menos no serás el capullo que se pone a contar chistes cuando su amigo le cuenta que su mujer ha muerto. ¿Qué prefieres? ¿Tener el poder de ser invisible, pero el resto del mundo también lo tiene, o tener el poder de leer las mentes, pero el resto del mundo también lo tiene? La invisibilidad crearía un mundo de gente deshonesta. Si todo el mundo pudiese leer la mente del resto, todos seríamos totalmente honestos. El mundo de la política cambiaría para siempre en ese segundo caso.